Mucha atención viajeros, usuarios de las diferentes aerolíneas. A partir del marzo, el Senado tramitará una ley para reglamentar las tarifas de los tiquetes aéreos. Aseguran que si es un servicio esencial, el Estado debe fijar e intervenir los precios. Día a día son constantes las quejas de los viajeros y turistas a la hora de llegar a las aerolíneas y pedir el cambio de su tiquete aéreo. La respuesta es... El vuelo está en 150 nacional, le cobran a uno por la multa 80 mil y es algo excesivo, pues, pasado. Yo no digo que se nos regalen las cosas porque nosotros no tenemos por qué regalar lo que nosotros estamos brindando, porque es un servicio. Pero sí que sean más considerados y que haya un punto de regulación para eso. Por eso, desde el Senado de la República nace una convocatoria para que por ley se regulen las multas a la hora de los cambios por parte del viajero en los tiquetes aéreos, beneficiando de esta forma a los turistas y viajeros colombianos. Hoy es necesario porque así como la Corte Suprema de Justicia declaró que era un servicio público esencial, pues tiene que haber regulación para que realmente haya un límite, un tope para los precios de estos tiquetes y que hoy no se convierta más fácil viajar al exterior que viajar al propio interior de nuestro país. Para los senadores es una norma que está en mora de ser estructurada. Lo que no puede suceder es que vuelva a repetirse la historia que un gerente de X empresa le da por subir de manera arbitraria las tarifas y no hay un control ni del aerocivil, no hay un control del Ministerio del Transporte, no hay absolutamente ningún ente que esté poniéndole tate quieto a un comportamiento absolutamente mercantilista y perverso como es el que hoy se da en las diferentes empresas que prestan servicio aéreo en Colombia. Varios senadores de la Comisión Sexta trabajan para presentar una propuesta de lo que sería este proyecto de ley que busca poner en cintura estas exigencias económicas por parte de las aerolíneas.